good morning everybody como amanecieron hoy por acá hoy es domingo espero que hayan dormido muy bien que han tenido un buen descanso yo descansé también que miren qué bella amanecí me acabo de levantar de la cama y estamos decimos aquí ya quisiera yo amanecer todos los días así amigos hoy es 10 de octubre y hoy amanecimos con el mood activo porque no lo sé pero hoy tengo planeado hacer la lavandería así que me van a acompañar pero primero mis hombres están allá temprano esperando su desayuno y no lo han tenido así que vamos a hacer panqueques o algo de comer porque estos muchachos me van a comer a mí si no me apuro entonces vámonos para la cocina amigos vean que hoy hasta ya tendí mi cama tendí la camita de adancito o como vamos a lavar estos calzoncillos nuevos que compramos los tenemos que lavar ya le voy a enseñar aquí esta vergüenza o en que tenemos una de ropa por lavar voy a poner estos calzoncillos también ahí en la cuenta vamos a ver rico cafecito he terminado con el desayuno amigos gracias a dios eso fue cocinando y lavando ya ni trastes sucios tengo ok friends antes de que nos vayamos porque vamos a ir a lavar esas sábanas esas cobijas que usamos en verano y que ahorita voy a guardar las para el siguiente verano vamos a abrir esta bolsita de sephora bueno no abrirla sino a sacar las cosas que están aquí ustedes entenderán verdad ustedes saben que yo soy súper 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 fan de las cc de it cosmetics y es lo único que utilizo en mi piel yo no utilizo bases no utilizo nada así como pesado en mi cara realmente intenté muchos años atrás amigos intenté pero no pude encontrar algo que se adecuara a mi piel o se me cuarteaban o la sentía muy pesada como que se andaba una máscara en la cara y pues no es que me las esté tirando ni nada verdad pero no siento que tenga tantas imperfecciones como para decir o tengo que cubrir toda mi cara realmente no me gusta casi no me gusta sentir más bien mi cara cubierta y la última que tuve era en qué color si aquí me encuentro esta es era en el color light pero como ustedes pueden notar me queda un poquito blanquita comparada con el tono de mi piel que estoy más bronceada de los brazos del cuello entonces me fui unos dos tonitos más arriba con esta esta es el color medium entonces así viene el tonito en la cajita y así es como se ve en el empaque color medium entonces espero que me vaya mejor con esta que con este tonito que está tanto será vamos a probar a ver cómo nos va y eso fue lo único que compré amigos pero ustedes saben que siempre nos regalan como muestre citas en sepora me dieron esta para probar un serum este otro y me encanta que me den cosas de cuidado de la piel porque yo soy fan del skin care y yo no sé qué pasó con la muchacha pero miren lo que me dio son pruebas para probar la base de nars pero obviamente yo no voy a caer dentro de los tonos dark así que no voy a hacer el daño no lo voy a abrir no lo voy a tocar porque para qué y la última cosita fue ésta que como pueden ver amigos dice happy birthday to you este fue mi regalito de cumpleaños que no había reclamado gracias gracias a mi amiga mari marisela ubi marisela si están viendo esto gracias por el tip que ella me dio que me dijo que si yo ya había reclamado mi regalo de cumpleaños y así me quedé como a como hay que comprar y de hecho no es necesario ni comprar o sea yo hubiese podido ir a reclamar mi regalo de cumpleaños sin necesidad de comprar pero bueno ya lo hice y vienen tres productitos wow yo pensé que sólo iba a venir uno de los tres porque la cajita la vi como bien pequeña pero no tienen los tres el primero amigo que es este es un lip sleep y más o sea es una la una una labia es una mascarilla para los labios a la hora de dormir huele como a chicle de fresas algo así huele delicioso me cae súper bien amigos porque yo tengo que estar reseco los labios pero tan reseco que yo tengo que tener vaselina de labios chapstick por todas partes porque tengo súper 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 de seco los labios es más aprovechando a hidratar un poquito la siguiente cosa es un water sleeping mask este es una mascarilla me imagino que para el rostro oh my goodness y viene buen tamañito amigos creí que iba a venir como un poquito más miniatura pero no entonces esta es una mascarilla a la hora de dormir claro que por supuesto que la voy a probar y la voy a usar y la siguiente es una crema hidratante y viene todavía más grande me encantan miren estos tamaños y que las cosas miniatura a mí me fascinan miren vean a poco no está so cute está tan bonito así chiquitito me encanta me encanta se ve so cute entonces esta es la crema hidratante y me cae bien porque ahorita mi crema de noche se me acabó entonces no tengo nada de cremita para echarme así en la noche entonces esta la voy a dejar para la noche y la otra que tengo en el día para el día ay que nice amigos yeeey entonces estas fueron las tres cositas que me regalaron por mi cumpleaños y listo amigos ahora vámonos a lavar esa ropa porque si no se nos va a llegar en la tarde y ustedes saben después el almuerzo después que salir después que bla 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 y bla 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 y bla 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 ahí es la lavandería donde lavo yo las sábanas porque saben que ropa tan grande no la puedo lavar en las lavadoras de la del apartamento porque necesito de estas tipo industriales porque si no una se dañan y dos no caben entonces ahí vamos a lavar la ropa hoy y saben amigos pensamos con papá que hoy es domingo y las lavadoras de aquí del apartamento pues pasan llenas porque la mayoría de gente lava el fin de semana y a mí se me pasó eso entonces papá se ofreció para lavar las mañana tempranito en la mañana que él es el primero que se levanta entonces cuando él se levanta no hay nadie entonces él va a hacer eso y yo voy a lavar las sábanas aquí en esta lavandería que es un tipo así industrial para meter estas sábanas grandes porque si definitivamente ya necesito guardarlas porque no quiero tener esto en pendientes y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está listo con su delantal y su gorrito de chef porque a este muchachito le prometí hacer un pumpkin pie. Yes. Vamos a hacer un pumpkin pie por primera vez, amigos. Increíble. Ya mañana. ¿Qué fichas hoy? Hoy es 10, 11. Mañana es Día de Acción de Gracias aquí en Canadá. Mañana es 11 de octubre y pues vamos a celebrar con nuestro pumpkin pie. ¿Se acuerdan la calabacita que fuimos a recoger allá al pumpkin patch? Pues esa ayer la hice puré. Ayer la hice puré, jóvenes, porque ya se iba a perder. Se estaba queriendo arruinar de la parte de arriba. Entonces no podemos botar la comida. Ya saben que no es regalada. Entonces por eso la hice puré y les voy a enseñar cómo lo hice porque lo hice así. Bien amigos, esta es la calabacita que Ancito escogió en el pumpkin patch o en el campo de calabazas. Y toda esta parte la tuve que descartar porque como les había contado se estaba como ya pasando. Se estaba arruinando. Vamos a tratar de convertir esto en un pie. Este es el molde que vamos a utilizar. Es de, ahí están las medidas, 9.5 x 1.6 pulgadas o 24 x 4 centímetros. A ver qué tal nos va. Bien, ya lavada, partida y sin semillas. Lo hice, la partí en dos pedazos y este en tercios. Y voy a estar utilizando este aceite de aguacate para rociarlas. Como lo vamos a jornar entonces vamos a agregarle un poquito de aceite en ambos lados. Ok, ok, listo. Y la vamos a poner a jornar a 400 grados Fahrenheit o 230 grados Celsius. Ok, amigos. Y esta es la calabaza. Después de una hora, diez minutos. Ya está la consistencia bien blandita y se puede despegar la concha de la calabaza. Entonces no debe ser muy difícil de pelar. Y así ya sabemos que está lista para triturarla y hacer el puré. Como no tengo una trituradora de alimentos, entonces lo voy a poner ahorita aquí en la ninja. Esperamos que sí funcione. Porque como es mi primera vez haciendo este postre, este pumpkin pie, estoy experimentando. Así que no me juzguen. Vamos a ver si funciona. Ok, creo que ya está. Vamos a ver qué tal se ve la consistencia. Sigue caliente. Pero se ve muy bien. Solo que parece que tiene más humedad de la que yo esperaba. Vamos a ver cómo podemos hacer para quitarle un poquito de humedad a esto. Como salió bastante húmedo el puré, como demasiado, bueno, aguado podríamos decir. Un truquito que vi en línea era usar un colador y una manta. Que esta era el único tipo de manta que yo tenía aquí a la mano. Y ponerlo a estilar un poquito. Para que así toda el agua y toda la humedad salga. Y como pueden ver, sí era bastante. Vean cómo sigue chorreando. Entonces ahí la voy a dejar escurriendo un ratito para que el puré de calabazas me quede así puré. Y no quede tan húmedo. Estamos listos. ¿Se lavó las manos? ¿Se lavó las manos? No. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Amigos, vamos a intentar nuestra primera vez haciendo funky pie. Así que si no nos salen, por favor, no nos huzguen, no nos huzguen. Vamos a hacer nuestro mejor intento. Y estuve viendo algunas recetas porque como es la primera vez, no sé exactamente cómo se hace. Algunas recetas lo hacen con leche evaporada. Otras con leche condensada. Pero decidí hacerlo mejor con leche condensada y no agregarle azúcar. Vamos a necesitar un Pyrex para pie. Un, como dice la Cookhead paisana, un Ramón el aplanador para aplanar la masa del pie. Leche condensada, un poquito de harina que vamos a utilizar para la masa y como ayer estuve haciendo este puré de calabaza y pues tomo tiempo. Hoy me fui por el camino fácil para el crust o lo que es la masa que lleva abajo el pie. Y esta es la que estamos utilizando. Esta me la encontré en el super. Y trae dos crust. La mantuve en la refri porque todas las recetas que vi pues sacan la masa de la refri. Entonces, lo mismo vamos a hacer nosotros. Y también vamos a utilizar dos huevos y una yema. Entonces ya separe. Aquí hay tres yemas pero solo dos claras. Y vamos a comenzar por nuestra masa. Ok, vamos a comenzar con un poquito de harina. Agrega harina aquí para aplanar la masa. Yo creo que esta ya viene suficientemente aplanada pero por no saber. Yo creo que ya viene aplanada. Poquito, poquito. Yo creo que ya trae la medida perfecta. Vamos a ver. The same size. Same size. Vamos a tratar aquí. Ahora, dale tú para acá. Ahora tú dale para los lados. ¿Qué chau, papi? ¿Qué chau? Vamos a poner ahí dentro. Lo vamos a poner en el molde para pie, en el Pyrex. Y vi en internet, en un video que le hacían así. ¡Tarán! Vamos a poner en el bloque ahí. Y luego la ponemos en el centro. Entonces, se hace una pie. ¿Y qué tal se...? Se desdobla. Dobla así. En el bloque. Ajá. Ok. Ahí está. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Vamos a tratar de ponerlo... No, primero en el centro, papi. Primero en el centro. Sí, no te dudas. No, te estáis bendita así. Ahora vamos a hacer los bordes de la tarta del pie. ¿Cómo? No sabemos. Oh, my God. Espérate, espérate, papi. Y si le... Vamos haciendo así. Así. ¿Quieres hacer lo fancy? Quiero hacer lo fancy way, pero no lo puedo. ¡Tarán! ¡Tarán! Y este es nuestro resultado. Intentamos hacerle las orillas bonitas, pero eso fue lo que salió. Ah, ok. Ahora Dancito trae los frijoles. Pásenos los frijoles. ¿Y para qué vamos a utilizar frijoles, amigos? Pues para hornar el pie, porque hay que hornarlo doble o prehornarlo. Pero para eso vamos a usar una hoja de estas. ¿Qué papeles y que usan? No sé, pero yo solo tengo papel de este encerado. Y lo vamos a colocar un poquito en el fondo para hornar la tarta. Oh, my goodness. Ya la desartaleja. La tarta ya la desartaleja. Bueno, como no tenemos peso para pie, podemos utilizar frijoles, arroz. Y Dancito va a poner los frijoles. Vamos, Dan. Póngaselo. Entonces ya está listo. Lo vamos a poner a hornar por unos 17 minutos a 400 grados Fahrenheit, que es como 200 grados Celsius. Sí, mamá. Bueno, así se ve la tarta. Vamos a tener cuidado. Ahí está. Se ve el helenado. Se mira nice. Se mira nice. Sí, el fondo está un poquito blandito. Está caliente, papi. Está caliente. Es que voy a tocar. Unos cuantos hoyitos con el cubierto y vamos a agregar un poquito de clara de huevo abajo. Como no tengo una de estas fancy brochas, lo voy a hacer con una de estas espátulas. Solo clara, amigos. Solo clara. Para sellar la costra de la tarta. Voy a tratar de poner un poquito de papel aluminio aquí alrededor para evitar que se siga cocinando aquí la orilla de la tarta. Y espero que funcione porque lo que necesito es que se cocine adentro. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer aquí? El puré de calabaza. Y necesitamos agregarlo, ¿ok? Adentro allí. Y vamos a poner eso en la masa. Amigos, realmente no tenemos una balanza para saber cuánto nos salió de puré, pero lo vamos a hacer al canteo simple. Entonces, vamos a agregar el puré, vaya. Yo le voy a ayudar y usted, échelo ahí. Ok, una más. Lo vi uno. Gracias. En una de esas lo vamos a hacer todo. Y si ocupamos, pues hacemos otro pie. Le vamos a agregar una lata de leche condensada. Creo que en este caso... Ay, el alimento. Sí, como tenemos mucho puré, creo que vamos a utilizar una taza y media, creo. Para el relleno ya agregamos el puré, leche condensada, dos huevos y una yema. Vamos a agregarle una cucharada de canela. Y en el súper me encontré, amigos, este condimento que ya trae canela, jengibre para pumpkin pie. ¡Qué bebe, muy rico! O para tarta, entonces... ¿Mamita, panita, es de first? Sí, canela. ¿Pusiste? Vamos a agregar unas dos cucharaditas del sazonador para tarta de calabaza o pie de calabaza. ¡Qué rico huele esto! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Huele a pumpkin spice. Huele dulce. Ajá. Tastes como dulce. Y, a mi parecer, le faltaba un poquito de azúcar también. Entonces vamos a agregar unas dos cucharadas de azúcar morena. Un poquito más. Ahí está. Y ahora, sigue, Tito. ¡Rinco! Excelente, ¿verdad? Listo. Lávese las manos. Listo nuestra tarta después de la segunda hornada y la vamos a dejar que se enfríe. ¡Ah! ¡Alea, alea! Ok, amigos, aquí tenemos el relleno y solo estamos esperando a que la tarta se enfríe a temperatura ambiente y luego la vamos a llenar y la vamos a poner de nuevo al horno. Ya vacié un poco del relleno de calabaza, pero le acabo de poner un poquito de papel otra vez porque no quiero que el borde se vaya a quemar y sobró bastante relleno, así que voy a tener que ir a conseguir más crust o unas canastitas para terminar de hornar el resto y mientras este lo voy a dejar por una hora, 10 minutos. Y vamos a probarlo. Sí, y vamos a probarlo también. Pasando a las 4 de la tarde ya y vamos para la calle. Vamos para la calle. Vean que hoy llevo mi chai tea en mi vasito de Starbucks y que me encanta como cambia de colores cada vez que le echo hielo. Me encanta. Cuando la bebida está fría se pone así, de todos colores, como unicornio. Pues vamos al súper a ver si encuentro una de estas tartitas, así como el mismo crust que hicimos o la misma masita para el pie porque puse el pie y sobró mucho, mucho, mucho del relleno. Entonces voy a hacer unas tartitas mini, así individuales y creo que en el súper video de esas entonces las voy a ir a buscar ahorita antes de que sea demasiado tarde porque hay que hornarlas por bastantito tiempo. Entonces vamos a ir a buscar eso, amigos, y vamos a regresar a la cocinada. Aquí hay tartas para pie, pero como no tengo otro molde, lo que estaba pensando era resolver con estas. Pero no sé cuántas vienen. ¿Qué? 30. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué tanto? ¡Oh, amigos! Siempre agarré las tartas, encontré otra marca que solo viene en 12, pero creo que no se va a servir porque estuve ojeando en una página y dice que las masas son diferentes. Entonces me vine a Real Canadian Superstore y aquí voy a intentar encontrar el Pyrex para tratar de hacer la mezcla otra vez. O sea, hornar otro pie prácticamente. Entonces vamos a ver qué tal me va aquí. Deseenme suerte a ver si lo encuentro. Y al final, estas fueron las tartas que traje, pero como que no van a servir, tuve que ir rapidito y sí encontré el otro Pyrex. Así que manos a la obra. Ok, ya pasó una hora y vamos a ver qué tal se ve. ¡Oh, parece que sí ya está! Se ve súper bien. Creo que sí ya está, amigos. Es más, le voy a dejar unos minutitos, pero sin el papel aluminio. A ver... Creo que sí ya está, unos minutitos más. Bueno, este es el producto terminado. Podríamos decir que fue exitoso el proceso a pesar de que fue nuestra primera vez. Esperemos que sepa también cómo se ve. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, amigos, voy a tener que acostar un ratito porque esto es que ya no puedo más. Son las 7 y 15 de la noche y hasta ahorita lleva... Me le faltan 36 minutos al segundo page. ¡Uf! Siento que hoy no he salido de la cocina. Siento que he estado cocinando, hornando, volviendo a cocinar, volviendo a hornar. Como la tarta se hornea dos veces, después se hornea por una hora y diez minutos el pie. Y para rematar, estoy haciendo un segundo pie. Siento que... ¡Uf! Siento que este día no he salido de la cocina. Así que por lo menos estos minutos que me faltan, voy a leer mi libro. Y luego de esto me voy a ir a desmaquillar, a lavar los dientes y me voy a acostar, amigos, porque yo ya no puedo más. Así que desde aquí, acostada, desde la comodidad de mi cama, me voy a despedir de ustedes. Muchísimas gracias por haber visto el video, por haberse quedado hasta aquí, hasta el final. Eso lo aprecio demasiado. Gracias por su tiempo. No olviden de dejarme mi like, un comentario acá abajo, un saludito. Díganme, hola Brenda, soy de tal parte y me saludan. Y yo les devuelvo el saludito. Y nos vemos en el siguiente video. Ah, compartan. Bye, bye. Hasta el siguiente vlog. Bye.